Aquí estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de la Riuja, en esta jornada de martes, martes gélido. No sé cómo lleva el frío Bruno Callejas Calón. Bueno, bien, no sé, es lo que nos toca, ya estamos acostumbrados a lo que tiene vivir en el norte. En el norte, ¿verdad? Y que sea invierno. Bueno, hoy nos vamos a subir a las alturas. Sí, bueno... Cuéntanos, ¿qué recorrido nos has preparado para esta tarde? Bueno, vamos a hacer, como creo que hicimos hace un tiempo, unas vistas aéreas desde Logroño. Es decir, nos subimos, en este caso pues aviones, sobre todo aviones, lo que había en la época, y ver un poco cómo se vería ese Logroño, esos monumentos más importantes, esas zonas más destacadas de Logroño, pues desde esa perspectiva aérea. Entonces, pues bueno, pues unos vuelos que la mayoría de ellos ya datan de después de la guerra. Por ejemplo, estamos viendo aquí, la primera que hemos visto es de 1929, que bueno, esa más que desde aire, está tomada desde una de las laderas del monte Cantabria, y lo que nos llama la atención, lo primero que vemos es que son todo huertas. Incluso la propia Plaza de Toros, de la antigua Plaza de Toros de la Manzanera, pues se encuentra, digamos, ya en un extra rayo muy lejano de Logroño, con una perspectiva, pues eso, pues de cómo esa ciudad acaba de salir de lo que son el núcleo amurallado, y bueno, pues el colindante son todo huertas. Posteriormente, bueno, ya después de la guerra, sí que es cierto que ya empieza a haber, digamos, pues más vuelos, empieza a haber, sobre todo, más imágenes. Porque bueno, tenemos en el año 1946, tenemos la primera ortofoto, pero no la hemos traído porque, bueno, la ortofoto está tomada a un ángulo de 90 grados, entonces lo único que veríamos serían tejados. ¿Qué vemos en esas fotos posteriores ya a la Guerra Civil? Pues sobre todo, pues ese Logroño principal, o sea, ese Logroño entre puentes, estamos viendo ahí la imagen, y bueno, pues vemos, por ejemplo, la aguja de Palacio, la torre de la iglesia de San Bartolomé, y sobre todo vemos ahí abajo, que nos llama la atención ese antiguo sotillo, que bueno, que antiguamente eran también los lavaderos, y era una zona de mercado también para la ciudad, y que nos acompañó, bueno, vemos también trazada ahí lo que es la calle del norte, y bueno, pues sobre todo luego también ese muro de casas, que finalmente eran derruidas justo, pues, lo que es esa fachada donde antes estuvieron las antiguas murallas. ¿De qué año estamos hablando, de, porque alguna vez hemos hablado aquí, en el sitio de magazine, de esa primera fotografía que se tomó? En ese Logroño, y del primer vuelo aéreo, que es el vuelo de Logroño. Sí, la primera imagen de Logroño en 1862, la tomó un aprendiz de Francis Fritz, mandado a fotografiar la Catedral de Burgos. Y el primer vuelo se hace en unas fiestas de San Mateo, allá por la década de los años 20. Pero claro, de este primer vuelo no tenemos imágenes, porque era, pues, un avión, pues, más o menos pequeño, porque lo que tenemos, muchas de ellas, bueno, están depositadas en los archivos municipales, y luego, pues, bueno, sí que hay alguna por ahí, pues, un poco más suelta de otro tiempo, pero, como digo, cuando empiezan, digamos, a hacerse más habituales, es del año 40 para adelante. ¿Hay de todos los sitios? Pues, por desgracia, no. Bueno, porque sí que es cierto que hay una amplia colección de vuelos sobre Logroño, pero, por ejemplo, de lo que son las zonas, por ejemplo, la zona de la Fombera, la zona de Barea, que es lo que estamos viendo ahora mismo, la zona del seminario, pues, como quedaba ya tan lejos, pues, apenas hay fotos, ni siquiera, terrestres apenas, y aéreas, pues, bueno, pues, hay un par de ellas ya tomadas hacia el año 70 o así. Entonces, bueno, son un poco más tardías que eso. Pero, vamos, desde luego, pues, sí que tenemos en ese sentido de lo que es del centro de la ciudad, pues, una colección, digamos, pues, un poco bonita de imágenes, porque se puede ir viendo sobre todo eso, o sea, como desde una ciudad que estaba poco más allá de las murallas, poco a poco, pues, se va ampliando a los margens, a lo que tiene ahora mismo. ¿Por qué eran tan atractivas estas fotografías para la gente? Pues, bueno, para la gente de la época, de los años 20, eso, porque no lo había visto nunca. Claro. Hemos de pensar que mucha de la gente que veía estas imágenes nunca se había subido ni nunca se iba a subir a un avión. Es claro, poder ver la ciudad desde las alturas, pues, era todo un espectáculo, porque era algo absoluto. O sea, hemos, pues, cualquiera hemos viajado en avión y, pues, hemos visto. Pero, claro, hemos de ponernos en la mentalidad de la época de gente que, pues, es lo más alto que hubo el avión subió al Monte Cantabria. Entonces, claro, poder ver en prensa, poder ver en revistas, esas imágenes aéreas, pues, bueno, es algo que llama la atención, porque, bueno, pues, sobre todo, no la... Es un poco el principio del siglo XX, final del siglo XIX. Es eso, o sea, va llegando lo novedoso, pues, es como cuando llega el cine o cuando llega el cine sonoro. Es lo mismo, o sea, son cosas que la gente no está para nada acostumbrada y que la recibe con entusiasmo, porque camina, digamos, un poco, pues, pues, hacia eso, hacia algo que no había visto nunca, pero que, pues, tiene la posibilidad de ver cómo es su ciudad desde... cómo es la vista de pájaro, como se llamaban entonces. A ti, personalmente, que conoces tanto la historia de Logroño, que has visto cómo ha cambiado a lo largo de los siglos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más llama la atención? A ver, lo que más llama la atención, sobre todo, en cuanto a documentación de este tipo de imágenes, sobre todo, de imágenes aéreas, es la antigüedad, porque tener una foto de una ciudad de Madrid, pues, eso sí que es más habitual, pero tener imágenes aéreas de Logroño de 1929, 1930, son documentos, pues, ya un poco sorprendentes. No aérea, pero sí que tenemos desde ese monte Cantabria de 1850 la que hizo Lauren cuando vino a fotografiar el ferrocarril. Podemos ir viendo, más claro, las perspectivas, sobre todo eso, de montes y eso, no ha cambiado nada. Y muchas veces están casi, digamos, podemos decir así, adjudicados los sitios porque la gente va y fotografía lo mismo. Entonces, poco a poco vas viendo una cronología, por ejemplo, de esa primera foto de Lauren, vemos que estaba el convento de San Francisco, vemos que Santiago tenía el chapitel, incluso vemos el puente de piedra, viejo, que lo han desmochado hace poco, quitándole las torres. En la siguiente, que ya es de 1910, no está nada de esto, y por ejemplo aparece ya el hospital provincial. Entonces, vemos también cómo suben y bajan, más subir casi, torres, porque, por ejemplo, en 1934 desaparece la cúpula del seminario, que era un elemento muy llamativo dentro del Skyland por la altura. Pero, vamos, también desaparecen la espadaña del convento de Balbuena y, bueno, luego, pues como digo, empiezan a aparecer las casas del otro lado del Ebro, en todo el barrio de San Antonio, o luego ya empieza a crecer la Gran Villa y todo eso, que empieza a crecer, digamos, justo detrás de la ciudad histórica. Y, desde luego, una de las fotos aéreas, yo creo, más bonitas, vamos, esa que tenemos ahí, que se ven todas las huertas de la ribera, porque, bueno, eso es un testimonio histórico. Bueno, Bruno, pues hoy hemos hecho ese repaso a través de los cielos, surcando los cielos con esas fotografías en blanco y negro. ¿Tienes por ahí una exposición entre manos, que quiero que me cuentes, antes de marchar, antes de que te despida y ya venga? Pues sí, andamos, estamos preparando la exposición casi anual que hacemos en el Colegio de Ingenieros con las imágenes del último libro, de cómo hemos cambiado. Son 30 imágenes que recogen esos lugares históricos, desconocidos, curiosos, no tienen por qué ser todo edificios, pues tenemos, hay muchísimos elementos y cosas que a la gente le gusta y que seguro que disfruta. ¿Cuándo podrá verse esa exposición en el Colegio de Ingenieros? La estamos montando, vengo yo ahora de montarla, entonces, pues aparte de la semana que viene, después de, y durante todo el mes de marzo. Muy bien. Bruno, te espero la próxima semana. Aquí estaremos. Gracias. Venga, gracias. Nos vamos ahora.